Bienvenidos a Come Bien, ¿cómo estáis? Hoy os traigo una gelatina de frutos del bosque. Vamos a hacer un interior muy curioso de gelatina de frambuesa y después lo cubriremos con una gelatina de alguna infusión y rodeada de arándanos. Para realizar esta receta necesitamos frambuesas, stevia, agua, arándanos, infusiones, un poquito más de agua y agar-agar. Para comenzar vamos a llevar las frambuesas al fuego y junto con ellas vamos a poner casi toda la stevia. Vamos a guardar un poquito para mezclar con el agar-agar y lo vamos a poner ya directamente en el recipiente. Ponemos la stevia con las frambuesas, le vamos a dar fuego fuerte y le vamos a agregar un poquito de agua. La receta que vamos a elaborar hoy es una receta apta para todo tipo de públicos. No lleva gluten, no lleva huevos, no lleva lácteos y tampoco lleva azúcar, por eso os estamos dando la opción de stevia. Así que es apta para todo tipo de consumidores, a no ser que tengáis algún problema con los frutos rojos o que no os guste la gelatina. Ahora vamos a dejar que las frambuesas hiervan y que se cuezan un poquito y en el momento que se cuezan un poquito y ya estén un poquito tiernas, vamos a pasarles la batidora. Vamos a hacer un puré y vamos a agregarles el agar-agar para que gelifiquen y llevarlas al frigorífico. Así, mientras elaboramos el resto de la receta, tendremos el puré gelificando en el refrigerador para a la hora de montar el plato poder cortar círculos y que no se nos rompan. Bueno, esto ha comenzado a hervir, vamos a dejarlo cociendo un poquito. Nosotros hoy hemos escogido frambuesas. ¿No os gustan las frambuesas? ¿Os gusta el plátano, la manzana? Podéis escoger la fruta que queráis. Bueno, después de haber hervido durante unos minutos, las frambuesas ya están tiernas, vamos a apagar el fuego y vamos a batirlas. Una vez que ya lo tenemos bien batido, que nos ha quedado así, como no queremos que nos queden las semillas, vamos a colarlo. Si no os importa que queden las semillas, yo creo que le dan un toque original a la gelatina, porque si no se queda con una textura muy plana. Así que le podemos dejar o unas poquitas o, eso, si no os importa, dejárselas todas. Pero para ver cómo se quitan, hoy lo vamos a filtrar y con ayuda de un colador, vamos a ir moviendo así, irá quedando la pulpa abajo junto con el líquido y arriba quedarán todas las semillas. Bueno, una vez que vemos que en el colador ya no nos queda nada de pulpa, recogemos toda la pulpa que nos ha quedado abajo, que como veis es bastante. Muy bien, movemos bien para integrar todo, porque al principio ha salido la parte más líquida y después ha salido toda la pulpa. Y lo vamos a volver a poner al cazo, para añadir el agar agar cuando esto esté caliente y así tener preparada la parte que va a gelificar dentro. Bueno, volvemos a poner la frambuesa al fuego, a fuego fuerte. Movemos bien. Ahora, cuando esto empiece a coger calor fuerte, vamos a agregar el agar agar que ya hemos mezclado con stevia. Lo vamos a mezclar ahora mismo antes de añadirlo bien, bien, que se quede bien incorporado y lo añadiremos en forma de lluvia para que no haga grumos. Bueno, ahora con ayuda de una cucharita, con la parte de atrás, que es un cuico chiquitín, vamos a mezclar bien. Es importante, ya usemos stevia, azúcar o cualquier otro tipo de endulzante, sobre todo en sólido, es importante que mezclemos bien el agar agar con ello, porque es que si no, al echarlo a la mezcla líquida, lo que vamos a conseguir es que se nos hagan grumos gordos y eso después en la textura queda bastante feo. Bueno, esto ya ha empezado a coger bastante temperatura, vamos a agregar el agar agar. Y vamos a dejar hirviendo durante aproximadamente un minutito, sin parar de remover, ya que muchas veces el agar agar empieza a gelificar en caliente. Que nos aseguremos que damos vuelta todo el cazo, que esté todo bien fino. Y cuando ya lleve un minutito hirviendo, apagamos el fuego y lo vamos a poner en un molde para refrigerar. Esto ya ha hervido suficiente. Apagamos el fuego. Lo vamos a retirar un poquito. Mientras, vamos a preparar el molde. Si no tenemos un molde sin base, podemos utilizar cualquier plato hondo o recipiente así. Pero nosotros vamos a aprovechar esto para enseñaros cómo enmoldar. Vamos a ponerlo sobre un plato lo más llano posible y con ayuda de un papel film, vamos a forrar por dentro todo el molde. De esta manera, después, cuando la gelatina solidifique, no va a haber ningún tipo de problema para sacarlo. Lo vamos a poder sacar de una pieza sin que se rompa. Y no se nos habrá pegado al plato ni al molde. Una vez que está bien forrado, vamos a agregar la frambuesa aquí. Lo bueno de ser un plato llano es que, al ser la base uniforme, nos va a quedar igual de ancha la gelatina por todos los lados. Ahora cubriremos por arriba sin que llegue a tocar y vamos a poner a refrigerar para que solidifique. Lo vamos a poner a refrigerar en la nevera, no lo vamos a meter al congelador, ya que el agar agar no acepta bien la congelación. Bueno, vamos con ello. Ya tenemos la gelatina solidificada y ahora vamos a preparar el contorno. El contorno consiste en una infusión de lo que queráis, lo que más os guste. Yo os recomiendo que sea un sabor potente, ya que el agar agar tiene su propio sabor y queremos disimularlo. A ver, el sabor del agar agar no es muy fuerte, pero si, por ejemplo, utilizamos un té verde o una infusión de frutos rojos o algo que tenga un sabor intenso, pues será muchísimo mejor. Vamos a poner esto al fuego, a fuego máximo. Y vamos a meter ya las infusiones, que vaya cogiendo sabor. Y lo que vamos a hacer es, de la gelatina que ya tenemos preparada, con ayuda de un cortapastas, vamos a cortar un circulito. Pero os voy a enseñar con el truquito del papel film lo fácil que es sacarlo. No se nos ha pegado al plato. Ahora lo cogemos así, por debajo, ya que este molde no tenía base. Y apoyamos la mano y vamos sacando el aro. ¿Habéis visto qué fácil sale? Ahora apoyamos esto aquí. Esto ya empieza a tener temperatura. Vamos a mover un poquito la infusión. ¿Por qué lo hemos puesto antes de que empiece a hervir? Pues porque así no va a coger la infusión mucho color. Y para la gelatina, pues es interesante que no coja demasiado color. Ahora vamos a coger un cortapastas y vamos a cortar una forma circular más pequeña que el recipiente donde vayamos a presentar la gelatina. Así redondito y vamos a cortar círculos. ¿Veis? Circulitos así. Bien. Y sacaremos tantos circulitos como raciones queramos hacer. Es verdad que si queremos presentarlo en un molde grande, de muchas raciones, podemos hacer lo mismo e ir jugando con la decoración. Bien. Esto ya ha comenzado a hervir. Lo apagamos. Vamos a retirar los filtros de infusión. Y vamos a agregar el agar-agar que hemos mezclado con stevia. Lo agregamos en forma de lluvia porque no queremos que se nos hagan grumos. Y una vez que vemos que está bien disuelto, vamos a volver a poner fuego. Y vamos a dejarlo que hierva durante un minuto. La verdad es que queda muy interesante el contraste entre el sabor de los frutos, de la gelatina, y el sabor de cualquier infusión. También queda interesante con cualquier tipo de infusión de flores, ya sea jazmín, azahar. Esto ya ha hervido durante un minuto. Apagamos el fuego y lo vamos a poner en una jarra con pico vertedor porque así nos va a ayudar a ponerlo en el molde donde vayamos a tenerlo. Vamos a dejar que enfríe un poquito. Y lo primero que vamos a hacer es colocar unos cuantos arándanos en el fondo del molde que vamos a utilizar. En el orden que queramos. Podemos poner toda la base, poner unos poquitos, podemos poner moras, frambuesas, trocitos de otra fruta. No hace falta que sean necesariamente arándanos. Nosotros hemos escogido arándanos por darle el rollo de frutas del bosque con la frambuesa, pero podéis escoger la fruta que queráis. Ponemos así los arándanos. Esperamos un poquitín a que esto enfríe. Le damos unas vueltitas así. Y vertemos hasta casi cubrir los arándanos. Y ahora para que vaya solidificando lo vamos a meter en la nevera unos minutines. Enseguida volvemos con ello. Bueno, esto ya ha empezado a gelificar. ¿Veis qué textura tiene? ¿Cómo ha cambiado? Bueno, ahora le vamos a añadir el centro de frambuesa que hemos hecho. Como habéis visto también ha gelificado y ahora tiene una textura bastante más sólida. Lo colocamos aquí al centro. Como la gelatina de abajo aún está blandita, pues apoyamos bien para intentar que quede lo más recto posible. Y ahora agregamos el resto. Agregamos así hasta cubrir. Casi, casi ya tiene la textura. Y ahora vamos a poner unos arándanos. Uno en el centro y alrededor. Le ponemos arándanos, le podemos poner unas hojitas de menta, le podemos poner lo que se nos ocurra. Todo lo que sea decorativo importante y lo que pongamos decorativo en un plato, tiene que ser comestible. Nunca puede ser algo decorativo que no nos podamos comer. Porque eso puede dar lugar a error y ocurrir un accidente. Así que decoramos con cualquier cosa comestible que nos parezca bien, que nos parezca estéticamente correcto. Ahora vamos a dejar un poquito más enfriar, porque esto así no nos lo podemos comer, aún no tiene la textura adecuada. Lo ponemos al refrigerador. Y habéis visto que esto es un postre que está rápido, está listo muy rápidamente. Entonces, ahora mismo, nada, dos o tres minutitos más, esto gelifica y ya estará listo para comer. Ahora os enseñamos cómo emplatarlo. Y aquí tenemos esta original gelatina con diferentes texturas y con una imagen totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Y para decorarla vamos a aprovechar, vamos a hacer receta de aprovechamiento y con esta gelatina que teníamos hecha de frambuesa, vamos a cortar unos cuadraditos. Los vamos a rebozar en fructosa, en azúcar, en stevia, en lo que queramos. Y los vamos a colocar al lado del plato. Aquí tenemos unas deliciosas gelatinas de frambuesa. Y seguro que a los peques será lo que más les guste. Las rebozamos bien. Y ya tenemos ahí unas originales gelatinas de frambuesa. Y hoy me despido de todos vosotros con una frase del chef brasileño Alex Atala, que dijo, una receta se convierte en un plato excepcional gracias al conocimiento y al ejercicio de la profesión. No obstante, el 60% de un gran plato son las materias primas. No hay grandes platos sin grandes productos. Muy importante las materias primas. Un abrazo, hasta el próximo programa. Gracias. 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 Gracias.